Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bastante bien. Yo estoy súper contento de estar una vez más aquí con todos ustedes. De corazón quiero aprovechar en agradecerles por todo el amor y el cariño que me mostraron en el video anterior. En verdad lo valoro mucho, muchísimas gracias. Se nos viene un partido interesante donde las emociones van a ser a flor de piel. No me quiero enrollar más y vamos a ver el partido amigos. ¡Sexo en Alberto, culeros! Llevamos ya a 45 minutos del primer tiempo. No hay mucho que comentar realmente, a Perú le está costando muchísimo llegar al área. Es un partido bastante duro, los gringos se encierran muy bien y además por algunos errores que hemos cometido. Hemos regalado algunas jugadas a los gringos que pudieron haber sido muy fatales. Pero ahí viene... ¡Uy! Y nos cobraron posición en delantadero, una jugadaza. Está muy, 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 muy complicado el partido como les digo. Pero la fe está totalmente intacta de que podemos sacar el resultado. Acaba de terminar el primer tiempo pero de todas maneras en el segundo Perú tiene que ser más contundente. Tiene que generar más jugadas. Los gringos se encierran muchísimo. Entonces eso es lo que más le ha complicado a Perú. Y esperemos que en el segundo tiempo Perú muestre un mejor juego y podamos irnos con una victoria. Acaba de empezar el segundo tiempo. La neta tenemos una suerte de aquellas porque nos generaron una jugada que pudo haber terminado en gol. Apenas me subí a mi cuarto porque tuve que hacer algunas cosas antes. Pero la neta se va a poner bastante interesante el segundo tiempo. Ahorita Perú está sufriendo problemas en el área. Por favor deténganlo. Y le cobraron falta a Estados Unidos. ¡Oh! Gol de Estados Unidos. Gol de Estados Unidos, amigos. Gol de Estados Unidos. ¡Qué mal pedo! Es de que de por sí se nos complicaba bastante el partido. Bueno, qué decir, ni modo. Vamos perdiendo pero no hay que perder la esperanza. ¡Vamos Perú! ¡Dale, dale, dale! Ahorita creo que está ya jugando México contra Chile. Que ese partido va a estar muy bueno también. Yo creo que va a ser una oportunidad para México de resarcirse de los errores del 7 a 0. Yo lo veo muy complicado que México gane. O sea, yo siendo completamente sincero lo veo muy complicado. Y además no hay que confiarnos del mal momento que está pasando Chile porque se van a ir con todo contra nosotros. Por la bronca de haber perdido en el juego anterior. Entonces yo creo que México tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y plantarle un buen juego a Chile. De todas maneras, un abrazo para mis amigos de Chile que estén viendo el partido. Y espero y les deseo el mejor de los éxitos. Lo único que en verdad espero del partido es de que esté lleno de buen fútbol. De que México sepa resarcirse de los errores. Y que ojalá podamos sacar el resultado. La mera verdad yo no entiendo qué es lo que pasó a Perú en este partido. Pero es un balazo de agua fría hasta ahorita la derrota. Hay que admitirlo, es un balazo de agua fría. Menos de media hora para que termine el partido. Espero de que y ojalá podamos recuperarnos de este duro golpe. Pero en caso de que ya no fuera así, pues ni modo. Así es el fútbol. Y nada que decir de Perú, sinceramente, una gran selección. Este partido para mí fue un accidente. Pero de todas maneras, nada que reprocharle a la selección peruana. Nada que decir. En verdad, mis respetos, mi más sincera admiración a la selección del Perú. No porque yo tenga familia de Perú, sino porque en verdad han mejorado muchísimo. Todo eso gracias a la obra de Ricardo Gareca. Mis respetos también. Y por los propios jugadores de que se creyeron en el cuento de que pueden dar más. Eso es muy importante a destacarlo. Y en verdad, mi más sincera admiración a la blanquirroja. ¡Gol, gol! ¡Grande orejas! ¡Grande orejas! ¡A huevo! ¡Empatamos, cabrón! ¡Empatamos, güey! ¡A huevo, cabrón! Neta, perdón por no haber grabado el momento del gol, pero... ¡No manches! Revivimos de las cenizas, cabrón. Mira, agarró. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me volvió el alma en el cuerpo! ¡Grande orejas! ¡Grande orejas! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo! Fue obra de esto, cabrones. Tengan fe, cabrones. Neta. No fue el mejor partido de Perú. En serio, no fue el mejor partido, pero al menos tenemos un pinche golazo del orejas, güey. ¡Bien! ¡Dale, Perú! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Buena! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ganase, ganase, ganase, ganase! ¿Saque de arco? ¿Saque de arco? ¡Ah, mierda! ¡Ay, ay, ay! Las cosas que nos deja el fútbol. Sinceramente, estaba muy complicado el partido para Perú. Fue un partido muy duro. Se logró el empate hasta el momento. Después de tanto que pasamos, después de tanta miseria que sucedió tanto en el primero como en el segundo tiempo, no fue nuestro mejor partido, pero logramos de cierta manera renacer de las cenizas, como les venía comentando. También me disculpo si es que esta reacción fue algo triste, puesto de que yo me esperaba de que Perú pudiera sacar un mejor resultado que el empate, pero al fin y al cabo terminamos con una sonrisa. El hecho de que el Orejas haya terminado con la sequía goleadora y al menos nos vayamos con el empate y con la satisfacción de haber ganado de manera contundente a un rival tan directo como lo fue Chile. Se salvó Estados Unidos de un golazo, sinceramente. Ya parece que esto ya está totalmente sentenciado. Bueno. Uno a uno contra Estados Unidos. Ahorita está jugando México contra Chile, no sé a cuánto estén. Y acaba de terminar el partido. Empatados con un sabor agridulce por el empate. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con este video. Y nuevamente una disculpa si es que está un poco tristona mi reacción, pero al fin y al cabo logramos el empate. Les mando un gran abrazo. Suscríbanse a este bonito canal llamado Davinax1. Síganme en las redes sociales que les dejo aquí abajito en la descripción del video. Nos vemos a la próxima amigos. Cambio fuera y arriba el Perú. No hay un solo peruano que no sienta la emoción de ir a la...